Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a mi canal. Para los que no me conocen y son nuevos aquí, pues yo soy Aidee de Aidee Vlogs y como pueden ver en esta ocasión no podían faltar las conchas. Vamos a hacer una receta de conchas súper sencillas, una receta hecha para amas de casa y aquí tengo los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra leche tibia y agregarle ahí nuestra levadura. Yo primero pongo la levadura y la mezclo bien, porque si le pongo todo junto luego se me hace bola si no me gusta. Así es que voy a estar moviendo y una vez que esté ya bien mezclado, bien integrado, voy a estar agregando mi azúcar y mi harina. Recuerden de la misma azúcar que van a utilizar, poner dos cucharadas a nuestra levadura y dos cucharadas de nuestra harina. Voy a estarles dejando los ingredientes en la cajita de descripción. Van a mover bien, pero bien, 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 que no queden bolas. Miren, estas conchitas van a quedar súper deliciosas, suavecitas, les van a encantar. Listo, ahora lo que voy a hacer, voy a taparla con plástico y la voy a poner junto a mi estufa. Y mientras tanto voy a poner en mi batidora la harina, el azúcar. Voy a estar poniendo mi sal también. Y voy a empezar a batir. Una vez que esto ya está batiendo, vamos a agregar poco a poco los demás ingredientes. Dejé mi levadura como por 20 minutos, ya que dobló volumen, ya comencé a hacer este proceso o procedimiento. Miren, por este lado tengo mi levadura, le puse un trapo encima para que se mantuviera calientita. Y miren, así es como queda. Como ven, ya está esponjadita, así es como debe de quedar. Si su levadura no sube, quiere decir que no está buena. Tiene que doblar. Vamos a empezar agregándole los huevos. Igual pueden hacer esta receta a mano. Como les he dicho, va a tardar un poquito más. Pero igual van a quedar súper, súper bien. Y bueno, en este momento voy a poner una cucharada de vainilla. Pero al final les dejo los ingredientes exactos que estoy utilizando. Aquí tenemos la mantequilla. Es lo siguiente que yo pongo. Y lo dejo un momento que mezcle todo esto bien. Vamos a esperar que se integren un poco los ingredientes. Para poder poner nuestra levadura. Y bueno, yo voy a estar poniendo mi levadura. Bajé velocidad para que no me bote todo. Así es que pongamos la levadura. Miren, pueden ver, está espumosita. Con la miserable voy a quitar toda la levadura de mi jarrita. Para ponérsela a todas mis conchitas. Listo. Ahora sí es el momento de subir el volumen a mi batidora. Y voy a dejarlo batir por unos 15 minutos. No se olviden de compartir mis videos. Por favor, por favorcito. Suscríbase a mi canal y denle dedito arriba. Miren, como pueden ver, ya pasaron 15 minutos. La masa ya despega de las paredes. Quiere decir que está lista. Así es que vamos a sacarla. Solamente le voy a dar una ligera amasada. Porque de verdad ya no, ya no necesita. No necesita amasarse. Ya está más que lista. Como les he dicho, ya con el tiempo y la práctica, poco a poco uno va conociendo la textura de las masas. Y ya uno va dándose cuenta si le falta, si le sobra líquido, harina. Pero esta receta está muy bien. No olviden de poner un poco de aceite en el bol o donde la van a dejar reposar. Para que no se reseque. Y también encima de su masa. Miren, yo puse un poco de aceite. Y listo. Así es como queda. Voy a ponerle plástico y la voy a dejar leudar. A ver qué pasa. Y ya está. La dejé como de 40 a una hora. Y así quedó. Creció muy bonita la masa. Así es que preparamos la charola. ¿Qué tal, eh? Ponemos un poco de harina en nuestra mesa de trabajo. No mucha, la verdad. Yo he mirado que los videos que he mirado de los panaderos, veo que ellos usan masa sin miedo. Digo, perdón. Usan harina sin tener miedo. Pero uno de ama de casa, como que no quiere ponerle tanta harina extra de lo que lleva. Para no equivocarnos con la receta. Pues miren, para no estar contando una por una de las bolas, yo lo voy a estar cortando así. Para sacar más o menos los mismos tamaños de bolas. La cortamos y después ya solamente vamos a bolear. Recuerden que estas son recetas caseras. Mis respetos para los panaderos porque ellos lo hacen rápido y no sé, lo hacen ver súper fácil. Así está listo. Yo así lo voy a hacer. Quedaron casi iguales. Ya si ustedes quieren sus conchas para vender, entonces sí los tendrían que pesar. Pero si solo son para la casa, pues está bien así. Así es que es hora de que separemos. Y luego es hora de bolear. Les cuento que no soy muy buena para bolear, pero bueno, hago la lucha. Hago lo que se puede. Miren. Tratemos de que queden lo más redonditas posible. Tratemos de que queden lo más redonditas posible. Hago lo más redonditas posible. Y luego boleo. A veces trato de no hacer tanto pan porque aunque sea para los videos, aquí en la casa casi nadie come pan. Por fin esventan. Más que yo y yo. Así es que aquí tengo como para una semana. y así se la van a llevar hasta que terminen de bolear sus conchitas si a usted le gusta la repostería va a estar feliz y encantado haciendo estas conchas y miren por este lado vamos a hacer lo que es la costra de la concha yo voy a estar pesando todo junto primero voy a pesar lo que es mi harina después mi azúcar y después voy a pesar mi manteca igual yo les voy a dejar aquí abajo los ingredientes y las cantidades para que no se confundan yo aquí abajo tengo una báscula y es como lo estoy haciendo igual lo pueden poner en la batidora y una recomendación hagan primero su pasta para sus conchas, su costra y la ponen en el refri para que se pueda trabajar porque yo siempre hago a la mera hora mi costra y a veces se me dificulta trabajarla ok así es que pueden hacerla, tenerla en el refri por un momento y ya para cuando la van a trabajar ya está más firme y ya no se pega y como pueden ver ya no grabé cuando le puse la cocoa pero igual aquí les voy a dejar cantidades ah y les recomiendo que no olviden poner un poco de manteca sobre sus bolas para que no despegue su costra yo voy a estar haciendo tipo tortillas porque como les digo hice a la mera hora mi costra y no está trabajable, está muy aguada pero yo voy a hacer la inteligencia aquí no hay imposibles voy a poner un poquito de harina para que no se me esté pegando cuando ustedes sienten que están en una situación así no se preocupen, no se estresen porque a veces nos pasa que se nos olvidó hacer la costra la hacemos a la mera hora y a veces se desesperan pero no, solo hay que buscarle la manera y todo es posible espero que les guste esta receta como les digo está súper sencilla y me gustaría que si la realizan nos la compartan en el grupo como les he platicado el grupo se llama todos juntos cocinando con Aide y ahí nos pueden compartir sus recetas también no se olviden de seguirme en mi página de Facebook que se llama también Aidee Blogs porque recuerden que ya se acerca la rifa la última ganadora ya recibió su regalo así es que ya estamos listos para la otra rifa miren yo tengo este marcador de conchitas yo lo paso por harina porque si lo pongo directamente se viene la costra aunque no lo crean las primeras conchas que hice hace mucho tiempo fueron unas piedras y así poco a poco hasta que ya me salen por eso les digo no se rindan miren aquí ya tengo mis conchitas se están reposando y en un ratito ya las voy a meter al horno como por arte de magia mis conchas están listas espero que les haya gustado no se olviden compartir compartan compartan por favorcito ayúdenme a que este canal crezca y yo trataré de traerles recetas sencillas económicas para amas de casa gracias por estar aquí nos vemos pronto cualquier duda no dude en preguntar y yo estaré ahí para contestar miren que suavecitas yummy se ven y están deliciosas pues cuídense y nos vemos en el próximo video gracias por pasar por mi canal bye 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 Gracias por ver el video.